Este vaya a pie, este es mi deseo Que Dios te bendiga y tengas mucho éxito En todo lo que te aprendas y que Dios te acompañe Cada día de tu vida, el Espíritu Santo Te des la viduría, que en toda tu vida Nada te pase, Dios te debe apagar Cada día de tu vida, ya ya no se cumple Para abrazar a Dios, nuestro Señor Y nosotros tenemos, como por siempre Ante la estrella del Señor 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 Ante la estrella del Señor